Bueno, estamos con Ramiro Costa después de un duro partido aquí en NBA contra los Tilos. No se pudieron llevar la victoria, pero estuvieron bastante cerca hoy. Contanos un poco cómo se vio desde adentro. Bueno, creo que el partido era nuestro. El primer tiempo hicimos un buen primer tiempo, digamos. El segundo tiempo muchas indisciplinas, que es lo que tratamos de corregir de los partidos anteriores. Es algo que tenemos que mejorar. Muchos penales. Y eso hace que los equipos vengan a jugar a nuestro campo y nos hagan juntos. ¿Les costó mantener ese nivel del primer tiempo? Principalmente en el tema disciplinario. Pero también en juego, ¿sentís que les faltó algo más? Bueno, a consecuencia de los penales, tuvimos poco juego en el segundo tiempo. La pelota salió poco. Creo que los Tilos nos jugó mucho en nuestro campo y creo que eso fue el resultado final del partido. Sí, igualmente en el primer tiempo mostraron un poco lo que pueden hacer cuando son protagonistas. Imagino que esa es la línea a seguir, ¿no? Poder tener la pelota. Sí, tenemos mucho potencial. Tenemos que tratar de mantenerlo los 80 minutos porque si no el resultado no va a llegar. Pero bueno, ahora tenemos una semanita libre para descansar y para corregir estas cosas. Y seguimos con confianza y encaminados con este proyecto que estamos haciendo. Vidiéndonos con equipos muy fuertes y de hace muchos años del Top 12 y así ir confiando en nosotros. Bueno, hablando de eso, van seis fechas. ¿Y cómo venís viendo este nuevo torneo en el cual están disfrutando este año? Bueno, es un torneo muy físico, muy dinámico. Es otro ritmo. Y bueno, este año por lo menos es, digamos, gratis porque no hay descensos. Y nosotros nos lo tomamos para tener rodaje, para sumar partidos y minutos, para encarar el año que viene de la mejor manera y estar bien preparados. Bueno, Bárbaro. Lo mejor entonces para lo que viene y felicitaciones por el torneo que están haciendo. Muchas gracias.